Buenos días a todos. Hoy en el estudio tenemos a Hilaria y a Mina. ¿Cómo te llamas? Me llamo Hilaria. Me llamo Mina. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Zambrini. Mi apellido es Sofati. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 27 de enero. Mi cumpleaños es el 7 de julio. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Mi signo zodiacal es el acuario. Mi signo zodiacal es el cáncer. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años. Tengo 11 años. ¿Dónde vives? Vivo en Imola. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta dibujar. Me gusta escuchar música. Dime tus defectos y tus virtudes. Soy cariñosa, sincera, pacífica y te saluda, negativa y tímida. Soy cariñosa, positiva, creativa, dominante, indecida y impaciente. Describe tu apariencia. Soy joven y baja. Tengo los ojos azul. Tengo el pelo ondulado y largo. Soy rubia. Tengo pendientes y llevo pejas. Soy alta y joven. Soy castaña y tengo el pelo liso y largo. Tengo los ojos marrones y soy guapa. Descríbeme tu familia. Mi madre se llama Cristina y mi padre, Iván. Tengo una hermana, Elena. Elena tiene 12 años. Tengo cuatro abuelos. Mi madre se llama Wafa y mi padre se llama Rashid. Tengo tres hermanos, Ajar, Mohamed y Roya. Ajar tiene 18 años, Mohamed tiene cuatro años y Roya tiene cinco días. ¿Tienes mascotas? Tengo un perro de nombrería. No tengo mascotas. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el negro. Mi color favorito también es el negro. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el pizza. Mis comidas favoritas son la pizza y el sushi. ¿Practicaste algún deporte? Hago esgrima. Hago gimnasia artística. 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 Gracias por ver el video.